Este es un duraznero plantado hace cuatro años acá en el jardín frontal, recibe mucho sol, ningún riego y los últimos años la mosca de la fruta no me dejó comer ni un solo durazno porque lo picaba y caían todos podridos con bichos, pero esta vez no hay mosca de la fruta. No sé por qué motivo, porque realmente no hicimos mucho para eliminar la mosca, pero capaz que fue porque tiramos todos los frutos podridos y porque además en el suelo esta vez puse nylon, o sea un nylon de bolsa de basura y encima puse piedritas, entonces si había larvas en el piso, o sea en la tierra, si había larvas seguramente no pudieron salir, por lo cual no pudieron salir las moscas que pudieran haber quedado, pero lo estoy filmando sobre todo porque es increíble la cantidad de duraznos que hay, que dio como en racimos, la cantidad que yo jamás vi algo así, seguramente la gente que tiene durazneros está acostumbrada, pero yo nunca vi una cosa así. Adentro son blancos y son bastante jugosos y la verdad que a mí me encantan, así que estamos muy contentos de mi familia de por fin tener duraznos que se puedan comer. Bueno, nada más, soy Marcos para huertasurbanas.com del vivero Bosque de Alimentos. Gracias. 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 Gracias.